No hay positivo, no hay, lo que sí hay un fuerte protocolo del INR con los prestadores de salud, ya se hace y sanidad policial, en las cuales hay todo, en el protocolo se habla que ante cualquier síntoma tiene que ir al médico, el médico puede disponer a aislamiento, en cada establecimiento hay sala de aislamiento y si el médico depone, va en cuarentena, se le hace el hisopado y hasta tanto permanece, inclusive tengo policías y operadores también en cuarentena, que dependiendo del interno, cuando le da el resultado, ahí nosotros liberamos o no liberamos a los policías y a los operadores. Hoy podemos decir que todos los test que se han hecho han dado resultado negativo y hoy tenemos 11.976, casi 12.000 internos en todo el Uruguay, dividido en 26 centros carcelarios, lo cual hoy, hasta esta hora, podemos decir que no hay ningún caso de resultado positivo.